Romina, el retorno a los 42 de Villa Langostura. Retorno, sí. Bueno, ¿y cómo fue? Contame. Y la verdad que la pasé bien, la disfruté, una carrera es hermosa. Y fue un placer correrla, sintiéndome bien todo el tiempo, con la mayoría del tiempo. Y la verdad que tengo un balance positivo de haber ido, por suerte. Una segunda parte del año bastante activa. Bueno, una segunda parte del año, sí, bastante activa. Empecé en Monte, después en Sierra, fui y, bueno, ahora Patagonia, Salomon. Salomon. Bueno, contame cómo fue tu carrera. Y largué bastante ahogada, no me sentí muy bien en los primeros dos kilómetros. Y después, por suerte, empecé a recuperarme todo lo que era la trepada del Belvedere, que era la parte más, la primer parte. Y, bueno, ya después empecé a sentirme bien y cómoda y meterle y tratar de... Iba con el reloj, que yo, por lo general, no uso reloj. Ajá. Pero quería llegar antes de las tres horas a la base del vallo y le metía pata para eso. Así que, bueno, entonces fui bastante con el reloj desde ese momento hasta la cima. En general, el reloj es una referencia bastante, digamos, complicada porque no podés... Es muy irregular todo, pero si ya tenés una experiencia en la carrera, uno puede manejarlo eso. Claro, claro, claro. Yo ya tenía, al haberla corrido, tengo muy en claro el recorrido de la carrera. Lo tengo grabado, que no suele pasarme, pero esta se ve que es tan diferenciada una parte de la otra que, bueno, te sirve para justamente conocer lo que viene o lo que pasó y lo que va a venir. Bueno, no fue tu mejor tiempo, pero la disfrutaste mucho teniendo en cuenta que fue un año bravo. Sí, exacto. Tengo un balance positivo, más allá de que he tenido mejor tiempo en esa carrera, pero bueno, en el anterior me había ido peor, así que... Sí, seguro. Está bueno. Bueno, ¿cómo sigue este año? O si ya lo terminaste, ¿y qué esperás para el 2018? Este año yo ya lo terminé porque iba a ir a Monte a correr la de la nueva, pero justo mi hija actúa en NACRO, así que bueno, ella está primero. Y el 2018 espero poder seguir entrenando, la idea mía es ir a Patagonia RAN. ¿Cuánto? 42 o 70, pero la verdad que me parece que me quedo con los 42. Y después voy al cruce. Ah, vas a hacer el cruce. Ah, pero a fin de año. A fin de año, sí, sí. Entre medio tenés un año. Un montón. Pero digamos que esos serían los dos objetivos principales. Los dos y la Martón de Buenos Aires. Y Martón de Buenos Aires. Hacer el cruce el año que viene significa no hacer Salomon. Es resignar Salomon, me parece. Pero bueno, uno nunca sabe porque está con el tema este del Mundial, del Sudamericano. Sí, claro. ¿El año que viene es el Mundial o el otro? Creo que en el 2019. En el 2019, Sudamericano de vuelta en el 2018. Sí, sí, sí. Bueno, que tengas un buen verano. Gracias igualmente. Mucha suerte. Chao.